Y hoy se presentó el rebosamiento del sistema del alcantarillado en el barrio Miramar del municipio de Arauca. La comunidad de inmediato llamó a la empresa Servicios Públicos Arauca Encerpa y de inmediato se puso al frente de esta emergencia. Allí llegaron los operarios de Encerpa y lograron destaponar el sistema del alcantarillado y minutos más tarde volvió a la normalidad. La comunidad en Noticias La Lupa Araucana En la mañana de hoy se presentó un rebosamiento del sistema del alcantarillado en el barrio Miramar del municipio de Arauca. La empresa Servicios Públicos Arauca Encerpa acudió al llamado de la comunidad de inmediato. Sí, sí, claro. Yo llamé a Encerpa y entonces ya me comunicaron que tenía que llamar de un Movistar. Entonces, pues yo no tengo señal de Movistar, ni tengo eso. Claro, pues cuando hay emergencia no debía haber como esa estranquera, decir que llame de un operador, de otro. Debe ser una línea al servicio al cliente normal, sea la que sea. Entonces, pues eso es preocupante que esté pasando esto, digamos, en alcantarillado. Que esté tapado, que tantos años vivir acá y esté rebosando, falta de mantenimiento y eso. Porque ellos ya han venido una vez y hacen un poquito y vuelven y se van. Entonces, tratan, es como un bañito de aguas tibias, como dice uno popularmente. Según el habitante del barrio Miramar, Ricardo Rosas, cada vez que se presentan lluvias se rebosa el alcantarillado en este sector del barrio. Sí, cada vez que crece el río, cuando hay lluvias grandes, digámoslo así, es que se presenta esta encomendiente. Y pues ahorita, afortunadamente, es pura agua, ya está el agua limpia. Y cuando está el agua negra, es un olor que no se aguanta. Cuando uno se acuesta o ya se encierra, eso entre las viviendas, ese mal olor que no lo deja ni dormir a uno. Entonces, no es preocupante porque hay bastante adultos mayores, hay niñas que sufren de renite alguda. Entonces, eso es súper dañino para ellos. El líder comunal de Arauca dijo que solo se ha presentado dos veces el rebosamiento del alcantarillado en este sector. Bueno, mientras yo he vivido acá 12 años, pues es la segunda vez que he presentado. Es de este año, los años anteriores no yo he pasado esto. Sí, lo normal que cuando llovía se rebosa el alcantarillado porque se llena de agua de lluvia, pero no yo he sucedido sino hasta ahora ese año. La empresa de servicios públicos Arauca en Serpa, al conocer la noticia, de inmediato envió el vacón para que realizara el destaponamiento del sistema del alcantarillado. Sí, claro, es muy importante que ellos estén prestos y agradecerles que ellos vinieron de una vez y sobre todo con la presencia de ustedes. Entonces, ellos hacen la gestión, hicieron rápido y vuelvo y repito, darle las gracias a usted, Carlos, por haber gestionado para que el vacón estuviera en este momento acá. Los operarios de Incerpa lograron destaponar el sistema del alcantarillado y a los pocos minutos volvió la normalidad en este sector de la capital araucana.